Antonio, sentado. A bórrala de allá. Posesión allá, bórrala. ¡Eh! No puede estar mucho parado ahí. Isa, siéntate para que se vea la pizarra. ¡Sentado! ¡Sentado! ¡Que no se pare nadie ahí! ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos, Jesús! ¡Sí! 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 ¡Epa, Pablo! Así no se juega. Se juega con pase, Pablo. ¡Sí! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¿Cuándo quedó? Ahí van a quedar tres. Cambia la posesión. No, 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 no. Queda un minuto todavía. Ve la pizarra. Ve la pizarra. Ve la pizarra.